...dosis de vacunación, sin embargo, seguimos trabajando igual que al inicio de la pandemia. Incluso les estaban pidiendo a algunos compañeros que se sumaran a las brigadas de la vacunación, pero sin la certeza de que tampoco los vacunaron, ¿verdad? Que no nos ha entendido. Bueno, pues no sé. Bueno, pero ahorita, por ejemplo, ¿qué le dicen sus directivos? Nada, no nos dicen nada. Los directivos se han desentendido completamente de la situación. No nos dan fechas, no nos dan absolutamente nada con respecto a la vacunación. Nada de información acerca de la vacunación. ¿Vienen de trabajar para poder hacer esta manicuración? Ahorita sí, vamos saliendo de guardia y estamos aquí para manifestarla. O sea, ustedes no han parado en su lado. No, desde la jornada de anoche que empezó a las ocho y media de la noche. ¿De qué clínicas y qué clínicas están ahora? Estamos aquí de la clínica 46, de la clínica 51, tengo entendido. ¿No han recibido ni una dosis? Ni una sola dosis de vacunación. ¿En qué áreas están? Nosotros, yo en lo personal estoy en quirófano. ¿En quirófano? O sea, ¿es médico cirujano? El médico anestesiólogo. Pues el riesgo que implica. Por supuesto, es riesgo muy alto. ¿Y por qué no los vacunaron independientemente de estar en quirófano? No nos dan ninguna información de por qué no nos han vacunado, por qué no ha llegado la vacuna. No nos dicen absolutamente nada. Ni las autoridades del hospital, ni el sindicato, ni nadie. Más o menos, ¿cuántos son los médicos y personal que están en las mismas condiciones que usted? Yo supe que solo ha sido vacunado en mi hospital cerca del 20% de la base trabajadora. Nada más. Y por eso se vieron obligados ya a tomar esta decisión. ¿Cuál es su nombre? No, pues no quiero. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Quiero conservar la anónima. Sí, muy bien. Gracias. Nos encontramos en el Boulevard Ejército Mexicano de la Vialidad, que va de Torreón a la ciudad de Lerdo, donde personal médico de diversas clínicas de la comarca lagunera, como estamos viendo, del Seguro Social y del IMSS, esta mañana bloquearon la vialidad para exigir la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Lo que acabamos de escuchar hace unos momentos es que ellos ni siquiera han recibido la primera dosis del biológico, tal como se había programado la vacunación para la comarca lagunera de Durango. Dentro de los testimonios que hemos platicado aquí con el personal médico, hay personas que laboran dentro de los mismos quirófanos y ellos no han recibido ni siquiera la primera dosis. Vamos a ver las impresiones de algunos de ellos. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se nos cubra al personal en totalidad, puesto que la médica, por ejemplo, ya no va a ser hospital COVID. Todos los pacientes ya los empezaron a trasladar a las 51. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a tener un hospital COVID y el personal no está vacunado? Más o menos, ¿cuánto personal sí fue vacunado? La verdad, ciertamente no sé. ¿Menos del 30%? No sé, no sabría decirle. Pero son pocos. No sé, yo de cifras no les sé decir. Lo único que les sé decir es que la mayoría que estamos aquí no estamos vacunados. Y es lo único que queremos. Estamos trabajando, pero necesitamos estar protegidos. ¿De qué área es usted? Yo estoy en quirófano. ¿También? Estamos en quirófano. O sea, sí, es alto el riesgo. Claro, por supuesto. Hay pacientes que han sido programados para cifras y no tienen síntomas y les hacen prueba, porque el día sí hacen pruebas y salen positivos. Y ustedes ya los trataron un rato. Así es. Ya estuvieron en sala de recuperación o en su misma sala, ¿verdad? Ya empezaron, no sabes si ya empezaron los traslados de pacientes de otras clínicas a COVID-19. Creo que el día de hoy empieza. Hoy empieza. Entonces, sí, pues el mayor... Nosotros ya solicitamos a nuestras autoridades y dicen que no hay las manos que nos hagan llegar la vacuna. Entonces, pues nosotros con la desesperación, porque... ...nosotros nos vamos a contagiar a nuestra familia. Entonces, si deje usted de eso, contagiarse no es lo malo, sino... Muchos compañeros de nosotros han fallecido a causa del COVID-19, ¿verdad? Entonces, si es algo que se puede prevenir, ¿por qué no prevenir al personal que va a atender a los pacientes con problemas de COVID-19? Y se han hecho la solicitud, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ante quién le han hecho la solicitud? Ante nuestras instituciones. ¿Y qué les han dicho? Que no saben qué... Que no están sus manos. Que ellos han mandado listas y que no están sus manos. Entonces, nadie nos hace caso, nadie nos escucha. Entonces, no tenemos otro remedio que hacer esta situación. ¿Es la oportunidad de hacer el llamado? ¿Cuál sería el llamado? No, pues el llamado es... Ya lo comenté aquí a la señorita. Nosotros pedimos que se nos vacune, no nos dejamos a trabajar, pero necesitamos estar inmunizados para poder atender a la derecha. ¿Prueba de ello es que terminaron su turno y se vinieron? Sí, estuvimos en nuestro turno y venimos aquí a apoyarnos todos para solicitar la vacuna. Oye, ¿qué opina lo que dice el Presidente de la República? Que ustedes, bueno, los que faltan, tienen que esperarse. Pues muy mal, porque luego, ¿quién va a atender a los pacientes, no? Lo triste es que familiares de nosotros que están en Estados Unidos, por ejemplo, piensan que ya estamos vacunados completamente. Y pues no, no es la verdad, puesto que aquí estamos gritándole a ver quién nos hace caso. De los que no han sido vacunados, ¿cuántos compañeros ya se han enfermado en estos últimos días? No sabría decir. No sabían y no les han comentado ni tampoco. Sí, pues se enferman y hacen ahí brotecillos entre los compañeros y regresan a trabajar. Gracias a Dios que salen bien, ¿verdad? Entonces, es la oportunidad para que ustedes, de manera directa, le hagan saber a las autoridades del Insabi, ahorita que estamos en transmisión en vivo en Meganoticias, ¿cuál es el llamado? Pues mire, el llamado es a las autoridades competentes, ¿verdad? Porque nuestras autoridades institucionales, delegacionales, dicen que es el gobierno federal el que está encargado de la distribución de la vacuna, que ellos ya la solicitaron, y pues la realidad es que estamos laborando sin estar inmunizados. Gracias. Bueno, este es otro de los testimonios de las personas que están padeciendo esta situación de la falta de biológicos de la aplicación. Ni siquiera les han aplicado la primera dosis, por lo que ellos se encuentran en este momento bloqueando el bulevar ejército mexicano de la ciudad de Gómez Palacio. Como les comentamos, ellos habían primero tapado la circulación de Torreón a Ciudad Lerdo. Sin embargo, hace unos momentos ya procedieron a realizarlo también del otro carril de Lerdo a la ciudad de Torreón. Ellos señalan, como acabamos de escucharlos, que al llamado lo hacen ya directamente a las autoridades federales, a los directivos del Insabi, debido a que ellos ya recurrieron con las autoridades sanitarias del estado de Durango, con sus líderes sindicales, también ya recurrieron, ya presentaron la solicitud ante las autoridades municipales, quienes, como lo escuchamos hace unos momentos, les han referido que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, pues no depende de ellos, sino del gobierno federal. Por lo que también emitieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sean tomados en cuenta. Cabe señalar que la situación que ellos están manifestando, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Clínica 51 y también del Issste, es que la mayoría de los médicos y enfermeras que se encuentran en este lugar, laboran o ejercen dentro de los quirófanos médicos, y están expuestos a tener contacto directo con algún enfermo de COVID-19. Por ello, señalan que se vieron obligados a acudir o a tomar estas acciones en la ciudad de Gómez Palacio. Vamos a escuchar otras de las impresiones. Trabajando, trabajando en nuestro turno, nocturno de 8 de la mañana, todo el día. Entonces, triste y que no nos hagan caso. Es bueno mencionar, ¿verdad? ¿No se suspendieron? No se suspenden, ahorita salimos de guardia y no nos hacen caso. ¿Hasta qué horas van a estar aquí? Exactamente, mis compañeros no nos han comunicado, pero es un motivo de presión, a ver si nos hacen caso. ¿Cuánto dicen que son los que faltan por vacunarse? Nomás se nos han vacunado como el 5% de la 51. ¿Usted en qué área labora? Yo estoy en medicina interna, turno nocturno. Trabajo con 16 pacientes, posiblemente contagiados. Lleve su cubrebocas, una mascarilla y adelante. ¿A veces se confunde la enfermedad, los síntomas? Es que no se confunden, sino que es triste porque no nos hacen caso. Los directivos, a lo mejor ellos hasta se vacunaron y no están con un paciente activo. ¿Más de 400 personas mencionadas de la clínica? Es mucho personal. Somos tres turnos. ¿De qué clínica, perdón? De la 51 de Chapala, de la ciudad de Velázquez. Que antes era hospital COVID. Es hospital COVID. ¿Todavía? Es hospital COVID. Y deberían estar vacunados todos, ¿no? Deberíamos estar vacunados, sin embargo, seguimos trabajando y no hay protección. ¿Cuál es su nombre? Roberto Arrijo Ochoa. Estas son las impresiones del personal médico, que como bien lo acaban de escuchar las personas que nos están transmitiendo por Meganoticias, ellos trabajan en diferentes áreas e incluso en hospitales que todavía, como lo acaba de señalar este enfermero, que trabajan dentro de la clínica 51 del Seguro Social del IMSS, que aún todavía es considerado como hospital COVID aquí en la ciudad de Gómez Palacio. ¡Tenemos la vacuna! ¡Tenemos la vacuna! ¡Tenemos la vacuna! La protesta, pues también ya causó algunas inconformidades con los conductores motociclistas que utilizan esta vía rápida para poder llegar ya sea a la ciudad de Torreón o a la ciudad de Lerdo. Por ello, la recomendación de las personas que están a punto de tomar esta vialidad es que busquen alguna ruta alterna para evitar quedar varados en el Boulevard Ejército Mexicano de la ciudad de Gómez Palacio, donde personal de salud de la clínica 51 del Issste y de otros hospitales del Seguro Social de Gómez Palacio están llevando a cabo la protesta debido a que no han recibido ni siquiera la primera dosis de vacuna contra el COVID-19. ¡Tenemos la vacuna! ¡Tenemos querate! ¡Tenemos la vacuna! ¡Tenemos la vacuna! ¡Tenemos la vacuna! ¡Tenemos la vacuna! ¡Las falta del biológico les ha obligado a tomar estas acciones! la falta del biológico les ha obligado a tomar estas acciones la inseguridad y el miedo que todos los mexicanos tenemos, que todos los ciudadanos no nos creemos superiores a los mexicanos, a los ciudadanos pero estamos en la aunque no estemos en la primera línea estamos en los hospitales tratamos con personas que igualmente a veces ni siquiera ellos saben que cuentan con COVID y sea lo que sea, no hemos dejado de trabajar pero trabajamos con ese miedo, no estamos pidiendo más que que se nos vacune para continuar con nuestras actividades laborales y dice ya en otros estados como en COVID ya van a empezar con los maestros y aquí aún no terminan con el personal médico si, de igual manera yo pienso que es indispensable la vacuna para el personal de la Secretaría de Educación Pública pero nosotros también contamos tenemos un año pidiendo por escrito ante las autoridades manifestándonos con ellos hey, volteen a vernos, también la necesitamos nos dieron un número del gobierno federal llama aquí siempre que llamamos es lo mismo no les toca hay que esperar hay que esperar hay que esperar ya nos cansamos de estar esperando ¿qué otras acciones van a hacer si no les contestan con esta manifestación? por lo pronto por lo pronto comenzamos con esta manifestación si siguen sin escucharnos ya veremos qué acciones tomar también a futuro porque si no nos escuchan esto no se va a acabar aquí ¿cuál es su nombre? Sergio Morquecho yo trabajo en la UMF número 53 aquí en Gómez Palacio ¿en qué área? soy oficinista ya lo escuchamos también personal administrativo se unió a esta manifestación del personal médico que ha bloqueado el Boulevard Ejército Mexicano de la ciudad de Gómez Palacio para exigir la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19 también acaban de compartir es decir que si no son escuchados por parte del gobierno federal pues se verán obligados a tomar otro tipo de acciones ya que en estados como Coahuila ya también se va a empezar a aplicar la vacuna contra el COVID-19 a los docentes de la Universidad Autónoma de Coahuila mientras que en la Laguna de Durango lo personal médico de diferentes clínicas del Seguro Social y del Issste pues no han recibido ni siquiera la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 lo acabamos de ver ha causado molestia la situación de la manifestación del personal médico quienes están tratando de ingenuárselas para poder circular por esta vialidad esta vía rápida sin embargo pues hay que tener precaución porque la misma situación está obligándoles a tomar decisiones a los conductores un tanto desesperada vemos aquí como los conductores están tratando de evadir esta manifestación incluso poniendo en riesgo sus vehículos al tratar incluso de circular por las banquetas que están destinadas a los tratones aquí ya vemos que algunos vehículos ya van a resentir algunos daños sin embargo pues esta es la situación que se está generando en el periférico en el Boulevard Ejército Mexicano de la ciudad de Gómez Palacio así es que si usted iba a tomar esta vialidad para llegar a su centro laboral o trasladarse de la ciudad de Torreón a Lerdo o viceversa pues lo recomendable es que tome una vía alterna para evitar quedar varados en esta vialidad el personal médico ha señalado que no va a desistir que se va a mantener postrado en este lugar hasta que alguna autoridad o su sindicato o personal este del Insabi pues atienda la demanda a la cual ellos señalan ya urge la primera dosis por lo menos por lo menos de la vacuna contra el COVID-19 este es el reporte mi nombre es Griselda Anguiano los mantendremos informados en punto de las tres de la tarde a través de nuestro espacio informativo informativo vespertino conducido por nuestro compañero Jorge Espejel y con toda la ampliación de la información dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias 火ar o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!